Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 21 de noviembre del 2019, bienvenidos todos a este su espacio informativo en el canal de las Américas NTN24. Soy Ruth del Salto, como cada mañana, informando del acontecer internacional. Empezamos en Colombia, ocho en punto en este país, ese escenario, el día de hoy de un paro nacional que ha sido convocado por centrales obreras, estudiantes, profesores, marchas que se esperan en todo el territorio nacional. El gobierno colombiano ha tomado medidas extraordinarias para garantizar el orden, también la seguridad de los ciudadanos durante estas jornadas. Las fronteras terrestres y fluviales, esta es la imagen, han sido cerradas desde las 12.01 AM de ayer. Van a ser reabiertas mañana viernes a las 5 AM hora local. Los gobernadores y alcaldes tendrán facultades extraordinarias para reestablecer el control del orden público durante estas manifestaciones. Y si fuera necesario, entre ellas está la facultad de decretar toque de queda. El porte de armas, consumo de bebidas alcohólicas están completamente prohibidas. Escuadrones móviles de la policía antidisturbio van a estar al frente de cualquier acto vandálico. Así amanece Bogotá, la capital, una ciudad gris, oscura, desde tempranas horas de hoy. 12 grados centígrados, parcialmente nublado. A partir de las 11 de la mañana, según el tiempo, van a empezar las lluvias en la capital de los colombianos. Y esto es lo que se da en varias ciudades de Colombia. Vamos a tener reportes desde Bogotá, la capital, desde Bucaramanga, Barranquilla y otros puntos en donde ha iniciado, a partir de las 6 de la mañana, algún tipo de manifestaciones. Particularmente hay bloqueos en el servicio de transporte, conocido como Transmilenio. A esta hora vamos a la capital colombiana a dar paso a nuestro primer reporte con Yarit Muñoz. Él nos cuenta lo que está sucediendo en uno de los puntos de Transmilenio. Yarit, un buen día. ¿Cómo amanece la capital de Colombia? Y veo que hay mucha gente que ha salido, este es el cuadro que se ve en las calles de Bogotá. La gente que no tiene servicio de transporte, es decir, Transmilenio, taxis, está saliendo a caminar para llegar a sus lugares de destino. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Ruth? Muy buenos días. Vamos a ir avanzando con uno de los grupos que desde las 4 y 30 de la mañana, como usted lo indica, las primeras concentraciones y bloqueos se dieron precisamente en el sistema de transporte masivo que opera la ciudad de Bogotá, que es Transmilenio. Dos sectores muy importantes empezaron con estas novedades. Uno de ellos, este, que es la autopista Sur, uno de los portales más importantes, el portal del Sur, fue el escenario de una de esas primeras manifestaciones. En esta zona de la ciudad, los usuarios, al menos de Transmilenio, no han visto el efecto de los bloqueos, pero en el portal 20 de julio, que queda en el suroriente de la ciudad, allí la operación de Transmilenio desde muy temprano se vio bloqueada por estas manifestaciones. Este grupo que ustedes ven en este momento está haciendo una breve marcha por los alrededores del portal del Sur, generando una congestión que les vamos a mostrar con el apoyo de Johan Calderón. Este es el efecto que empieza a generar la marcha que ocupa todos los carriles de esta importante avenida, que es la que le da salida a la capital de Colombia hacia municipios como Soacha y el sur del país. El acompañamiento de la policía lo que ha permitido hasta el momento es el despeje en algunos instantes de la vía, cuando ya el tráfico se represa demasiado y las personas no tienen por dónde transitar, se libera uno de los carriles de esta autopista. Sin embargo, en este momento, por el tamaño de la manifestación, que ya alcanza más de 200 personas, no se permite el paso por ninguno de los carriles. Ustedes ven las motocicletas aquí en la fila y al paso de la manifestación. Yarit, como tú dices, hay un despliegue de la policía, se conoce que es la Policía Antidisturbio, una unidad formada precisamente para controlar cualquier tipo de desmanes en la calle. Esto es lo que hay en Colombia. También se habla de que se ha pedido, hay algunas alcaldías que han pedido particularmente la participación de militares para que den el refuerzo a los policías. ¿Se ven militares en la calle a esta hora? Al menos aquí en la ciudad de Bogotá, el orden público se está controlando por el momento con el apoyo de la Policía Nacional. Solamente hemos visto hasta el momento unidades del Escuadrón Antidisturbios, una fuerza especial que se llama la Fuerza Disponible, que también apoya la seguridad, no sólo de los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta, sino el derecho de los demás ciudadanos que van a sus lugares de trabajo, que no están participando de estas movilizaciones y que necesitan trasladarse hacia sus sitios de destino. Los municipios cercanos a Bogotá, como Chía, como Soacha, como Madrid, han decretado, han tomado en el marco de estas atribuciones que decretó la Presidencia de la República, por el momento ley seca en Chía, por ejemplo, restricción de circulación de parrillero, y eventualmente, si es necesario, se solicitaría el apoyo, como usted lo dice, del Ejército, y la implantación de toques de queda, en caso de que la situación de orden público se complique. En Bogotá, le podemos comentar, Ruth, en la localidad de Suba, que está al noroccidente de la ciudad, se registraron los primeros hechos de desorden por parte de manifestantes que usaron las avenidas, bloquearon el portal de Suba, y en el paso por la manifestación, volcaron contenedores de basura que son de uso público y que estaban dispuestos en la avenida, precisamente, para la recolección. Esas imágenes y todo ese registro lo estamos haciendo desde varios puntos de la ciudad. Nuestro periodista Yarit Muñoz en la capital, reportándonos lo que sucede a esta hora, lo que vive Colombia, con este día que ha sido convocado el día de hoy, un día de paro nacional. Ocho con siete minutos. Quería preguntarte para las personas que nos siguen a través del canal internacional NTN24. En Colombia, particularmente, ha habido alguna declaración por parte de los trabajos de las empresas con respecto a sus empleados. Algunos, pues, estarán marchando. Entidades públicas y privadas, ¿qué es lo que han dicho a la huelga del día de hoy? Cuando se sabe, pues, que la actividad no es normal en cuanto al sistema de transporte, en cuanto a que hay personas, pues, manifestándose en la calle. Claro que sí. Las entidades del sector público han asumido esta jornada con normalidad. Los horarios para ello se anunció el día de ayer por parte de la alcaldía. Las personas acuden a sus sitios de trabajo con normalidad. Algunas empresas privadas han modificado los horarios, sobre todo de salida de sus empleados, porque si bien en la mañana, en la hora pico de la mañana, pues, se registra este tipo de inconvenientes para transitar, se espera que normalmente estas movilizaciones tengan su efecto más importante en la hora de la tarde, cuando están regresando de sus casas. Los ciudadanos quienes sí suspendieron actividades son algunas universidades privadas que, para mantener la seguridad de su personal, de los estudiantes, decidieron suspender las actividades académicas. Vamos a agradecerte, Yarit. Vamos a volver más adelante contigo. Ha sido el reporte que nos da a esta hora, Yarit Muñoz, desde la capital de Colombia. Ahí estamos en varios puntos en el TN24, presente en Barranquilla, una ciudad muy comercial. También estamos en Bucaramanga, conocida como la ciudad de los parques. ¿Se siente miedo? ¿Somos humanos? Lo estoy diciendo frase textual. Este es el mensaje del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Colombiana, que el día de hoy es protagonista en estas manifestaciones. Con esta frase comienza uno de los videos que hace parte de una campaña de la Policía Nacional, para mostrar rostros y las vidas de las personas que conforman este Escuadrón Móvil Antidisturbios, que el día de hoy está en las calles. El ESMAD se encarga de atender, controlar disturbios, multitudes, bloqueos también que se presenten en la zona urbana o rural. Parece fácil, pero créeme, no lo es. También se siente miedo, pero el amor y la convicción por lo que hago me hacen fuerte. No soy un robot, claro que no. Soy como usted, un ser humano que siente, que ama, que ríe, que llora. Soy como usted. Esta es la campaña que está difundiéndose en redes sociales a través de la cuenta de la Policía Nacional de Colombia. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los puntos en los que se basa esta convocatoria del paro nacional el día de hoy? Primero está la reforma laboral. Los manifestantes están argumentando que viene en camino una reforma laboral que propone una reducción del salario para los jóvenes que solo van a recibir el 75% del sueldo mínimo y salarios diferenciales por región, además de contratación por horas. Reforma pensional. Los organizadores del paro nacional argumentan que el gobierno estaría contemplando subir la edad para pensionarse y que quiere convertirse en un fondo privado a colpensiones. Esta es la administradora colombiana de pensiones, una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Trabajo. Sobre una reforma tributaria, los manifestantes aseguran que el gobierno de Duque bajaría los impuestos a las multinacionales y a las grandes empresas, mientras que a la clase media y trabajadora se le impondrían más cargas tributarias. Rechazan también privatizaciones, según los organizadores del paro nacional. El gobierno de Duque estaría pensando en privatizar la empresa Ecopetrol vinculada al Ministerio de Minas y Energía y también a todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%. En el tema corrupción, los organizadores del paro también van a salir a marchar, dicen. En contra de la corrupción, citan casos como el de Odebrecht, en la que la constructora brasileña habría pagado millonarios sobornos para la construcción de un proyecto de la llamada Ruta del Sol II. Presupuesto para la educación, ahí los estudiantes de las universidades públicas señalan que el Ministerio de Educación ha incumplido el punto número 8 del acuerdo que se realizó entre el gobierno y líderes estudiantiles en diciembre del 2018, luego de más de un mes de paro en este sector. ¿Qué se pactó ahí? Y en aquel entonces, que el dinero que no se ejecuta y sobra del presupuesto anual de la nación se iba a destinar a la universidad pública. 300 mil millones de pesos colombianos que sumarían 1.2 billones durante cuatro años. Según los estudiantes, de este presupuesto solo se van a destinar 78 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente 22 millones de dólares, para ponerlo en dólares, porque el gobierno afirma que no hay más dinero. Sobre el desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la economía colombiana ha crecido un 3.3% en el último trimestre del año, pero el desempleo no baja. La última cifra tomada en septiembre de este año sobre el desempleo en el país es del 10.2%. Otro tema sobre la mesa, asesinato de líderes sociales. Datos de la Defensoría del Pueblo en Colombia, desde enero del 2016 al 30 de mayo del 2019, 482 líderes sociales han sido asesinados y 982 han sido amenazados entre abril del 2018 al 2019. ¿Qué dice el gobierno al respecto? Ha negado estas razones por las cuales se ha convocado al Paro Nacional, asegura que el presupuesto para la educación para el 2020 es el más alto de la historia, con 44.2 billones de pesos asignados. Esto significa un crecimiento del 6,41% frente al 2019. La administración de Duque también ha explicado que no va a haber una reforma pensional o laboral y que de llegarse a ser, cualquier propuesta va a ser llevada a la Comisión Permanente de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales para su discusión. Si bien el gobierno ha dicho que tiene a disposición un 8.5% de la empresa Ecopetrol, a la fecha no ha manifestado su intención de venderlo, dada la rentabilidad de la compañía. Con corte al 2018, el gobierno colombiano tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos, en las cuales cuenta con participación mayoritaria en 39 de ellas y también una minoritaria en 66. El pasado 23 de octubre, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales ha revelado que los índices de homicidios de líderes sociales presentan una reducción del 47% en lo transcurrido del 2019, esto según un cotejo que fue realizado con datos de Naciones Unidas, la Fiscalía y la Policía. La cifra compara los 52 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 1 de enero y el 22 de octubre del 2019 con los 98 homicidios registrados en el mismo periodo en el año 2018. En conversación con nuestra cadena aliada a Noticias RCN en Colombia, el presidente Iván Duque desmintió enfáticamente los puntos centrales que han motivado el paro nacional de hoy. Nosotros hemos sido claros en reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también he dicho públicamente que hay personas que han tratado de exacerbar odios y animosidad sobre la base de mentiras y falacias. Usted me pregunta, ¿cuál es la postura mía frente a Colpensiones y cuál ha sido? Fortalecer la institución y que Colpensiones tenga cada vez más y mejores servicios para los pensionados. Pero déjeme le digo otra, decían que el gobierno quería aumentar la depensión, mentiras. ¿Es mentira? Usted en campaña había dicho, por ningún motivo se va a subir la depensión y se mantiene en eso. Y me he sostenido en eso, no solamente que es mentira que vamos a aumentar la depensión, sino que es mentira que vamos a aumentar la cotización, es decir, el pago de los ciudadanos al régimen pensional. En materia de educación, dicen que usted ha mermado, ha disminuido el presupuesto de educación. ¿Eso es cierto o es falso? Esa es una gran mentira, pero además que cuando uno ve con la evidencia lo que ha sido nuestro gobierno y el deseo de trabajar por la educación, yo le digo varias cosas, doctor Juan. Bueno, este año y el año pasado hemos tenido los dos presupuestos más altos que ha tenido la educación en Colombia. Para el año 2020 van a ser más de 44 billones de pesos. Pero además, en la educación superior pública, este año vamos a tener más de 1.3 billones de pesos. ¿A acabar con las horas extras y los dominicales y los festivos en materia laboral, presidente? ¿Qué es otro de los argumentos que se mencionan? Otra gran mentira. No solamente nosotros no hemos presentado ninguna reforma laboral, sino que ha dicho que en el marco de la mesa de concertación laboral, donde están trabajadores, empleadores y el Estado, debemos es discutir cuáles son las mejores políticas para generar más empleo, enfrentar el desempleo juvenil y mejorar las condiciones de todos. Y oígame una cosa, cuando empezó el gobierno, fui el primer presidente que presidió la mesa de concertación. Pero sacamos adelante el pacto por el trabajo decente. Sacamos adelante de manera concertada el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años. El mayor aumento en el auxilio de transporte en 15 años y dos cosas adicionales o tres. El mayor aumento en el acuerdo colectivo del sector público lo ha hecho este gobierno desde el 2011 cuando existe esa figura. Avanzamos en la mesa de concertación para la reparación colectiva del sector sindical o de lo que han sido los sindicatos en Colombia. Y agregamos una mesa de concertación para la formalización del empleo en el sector público. Anoche justamente el presidente Duque, que se ha pronunciado sobre el llamado paro nacional, ha dicho que su gobierno reconoce el valor de la protesta pacífica, pero al mismo tiempo garantizará el orden público. Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Por eso, trabajamos de día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. Hoy, como siempre, todas las instituciones del Estado están al servicio a los ciudadanos. Estamos trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Por eso, todos deben tener esta certeza. Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. La atención en Colombia por este paro nacional ha aumentado con el paso de las horas. Esto, por ejemplo, sucedía la tarde de ayer. Hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, se enfrentó a encapuchados que pretendían llevarse unos cilindros de nitrógeno de la institución. Los desconocidos dañaron parte de un salón en un intento por llegar hasta un cajero automático. La valentía de estos jóvenes ha impedido que se llevaran los cilindros y que se vandalizara la sede universitaria. Saludamos hasta ahora a la columnista, escritora y periodista. Salud Hernández, está con nosotros. Un buen día. Gracias por acompañarnos en este 21. No, encantado, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, viendo lo que se está desarrollando en las calles con respecto a esta convocatoria de paro nacional en Colombia, ¿usted va a marchar el día de hoy? ¿Por cuáles de los motivos mencionados o tiene otros? Pero bueno, yo me represento a mí misma, es decir, yo particularmente no voy a marchar. Obviamente si uno quisiera marchar siempre hay motivos para protestar por algo, pero vamos, yo personalmente no voy a marchar. Además me toca trabajar, soy periodista, trabajo para un periódico español y me toca cubrir la marcha, entonces tampoco lo haría. Salud, en Bogotá, la capital, por petición de las autoridades locales, lo mencionábamos hace un momento con nuestro corresponsal, hay militares en labores de acompañamiento, se dice, junto a las patrullas de la policía. ¿Está usted de acuerdo con esta disposición que se ha dado? Bueno, no van juntos, es decir, hay una presencia en puntos críticos, por así decirlo, de soldados. Yo creo que todo lo que sea tranquilizar a la gente y garantizar que no van a vandalizar los edificios, que no va a ocurrir algo similar a lo que pasó en Chile, que es inaudito, quemar edificios, quemar estaciones de metro, etc. Yo creo que todo lo que sea garantizar que la protesta sea pacífica, pienso que a la ciudadanía le gusta, de pronto algún líder político se queja, pero yo quiero que a la ciudadanía le gusta saber que está garantizado el orden público de alguna manera. Si se juzga por estas medidas que han sido adoptadas, tanto por el gobierno del presidente Duque como por los gobiernos locales, el paro nacional que ha sido convocado para el día de hoy va a ser una manifestación excepcional, es decir, le cito, cierre de fronteras, grupos antimotines en las calles, comercio cerrando sus puertas, dar la potestad a los alcaldes, a los gobernadores para prohibir el porte de armas, el consumo de bebidas alcohólicas, aplicar incluso el toque de queda, están cubriendo monumentos para que no los vandalicen, allanamientos, se han dado hasta el momento 27 sitios buscando explosivos, detención de extranjeros armados. ¿Estas medidas son adecuadas o se está de pronto exagerando? Toque de queda no ha habido ni va a haber en ningún sitio, que yo sepa no ha habido toque de queda en ningún sitio. No, que se le da la potestad a los alcaldes en este caso. Ya, pero nadie, salvo que ocurra alguna cosa tremenda, pues la gente lo que han dicho los gobernadores, que normalmente han dicho que no lo van a imponer, pues ya tengo como algo extremo de pronto, si la situación se sale de control en algún pueblo. A mí, mire, para que usted sepa si esto es lo normal, cuando Gustavo Petro, que no lo conoce, pues el líder de la extrema izquierda, el líder populista de la extrema izquierda, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, en el 2013, con José Manuel Santos, que entonces era el presidente, pues militarizaron Bogotá, mandaron 8.300 militares a Bogotá y ellos mismos decían que era para evitar, porque había habido una marcha anterior que habían vandalizado muchos edificios, entonces para evitar esos desmanes, ellos mismos militarizaron Bogotá. Entonces, ahora Petro lo critica, pero cuando él era alcalde le parecía estupendo mandar 8.300 militares para, y además lo dijeron, para militarizar Bogotá y evitar esos desmanes. Es lo normal, es decir, no es que sea algo excepcional. El cierre de fronteras de pronto es una medida que yo no la recuerdo, pero es que el cierre de fronteras básicamente es por evitar la entrada de venezolanos que puedan causar algún desmano, pero nada más, yo creo. Señor Hernández, en una columna de opinión, usted critica muy fuerte al presidente Piñera, de Chile, dice textualmente que se ha bajado los pantalones sin rumbo fijo y también dice ojalá el presidente Duque haya tomado nota. ¿Qué es lo que el presidente de los colombianos no debe permitir con la presión en las calles a través de las manifestaciones que han sido convocadas para el día de hoy? Pues mire, descontento social es lógico, siempre va a haber, es normal, estos son países con mucha inequidad, pero si tú al final, como gobernante, primero empiezan a pedirte que bajes el ticket del metro y después terminas con un cambio de constitución, es decir, sin un rumbo fijo, en la marcha de hoy es una marcha que podría ser una lista de la compra, es decir, hay de todo, aquí cada uno marcha por lo que sea, es decir, hay unos motivos que ustedes ni se imaginan, la variedad es infinita, entonces el presidente Duque lo que tiene que tomar lecciones de lo que pasó en Chile es que yo pienso que es inaceptable hacer concesiones a los que queman edificios, es que quemar edificios no se quema fácilmente, es que eso es todo orquestado, entonces queman edificios, queman estaciones de metro, asaltan supermercados, vandalizan todo y no pasa absolutamente nada, y no solamente no pasa nada, sino que lo que hace es seguir haciendo concesiones, entonces yo creo que lo que tiene que haber pensado Duque es hasta dónde va a llegar, porque esta marcha en qué se va a traducir, si muchas de las reivindicaciones que piden son falsas, es decir, son de sobre proyectos de ley que ni siquiera existen, si cada uno pide una cosa diferente, ¿cómo vas a contentar a la gente? ¿Entiendes? ¿Cómo vas a parar una protesta en donde, para que te hagas una idea, en la Universidad Javeriana, que es una de las importantes en Bogotá, pues hay un pendón grandísimo diciendo no a la OCDE, si nadie sabe en Colombia qué es la OCDE, si se ingresó al gobierno anterior y es algo muy reciente, entonces no a la OCDE, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Colombia se va a salir? ¿Entiendes? Es decir, ¿cómo vas a poder decir después yo me siento con quiénes? ¿Con quiénes de todos los que protestan? ¿Con quiénes? Si es que es una protesta infinita. Y luego hay otra cosa, claro que va a tener éxito, es que en Bogotá no te puedes movilizar. No, te puedes movilizar. Está todo, ellos cortan, ya han cortado vías principales, ya han cortado vías principales. Entonces, y mucha gente no sale porque tú a lo mejor puedes llegar al trabajo, pero ¿cómo te devuelves? Si no sabemos qué va a pasar a lo largo del día. Vamos a agradecerle. Entonces, es difícil medir el éxito de la protesta y luego va a ser difícil medir cómo el presidente cumple alguna de las reivindicaciones. Yo lo veo... Finalmente esto se traduce, esto es una marcha política. Esto es un reto, es un pulso a lo que es. Eso es lo que es, una marcha política. Y va a ser multitudinaria, yo creo. Gracias por estos minutos. Ha sido la escritora, columnista y periodista de Salud Hernández, aquí en La Mañana en ETN24, deseándole un buen jueves. Gracias, Teresa. Revisamos ahora lo que nos trae la agenda informativa de la Unión Americana y vemos a nuestros corresponsales en la capital, en Florida también, en Nueva York. Y empezamos en la capital con Emiliana Molina, porque ha habido una noticia de última hora. Ha habido una alerta en la Casa Blanca. Las autoridades están investigando un vehículo sospechoso que está cerca de la avenida Pensilvania. Emiliana, tú tienes la palabra hasta ahora. Adelante. Así es, Ruth. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues esta alerta inició en las horas de la madrugada. Resulta que las autoridades aún están investigando, pero fue un vehículo, un Mercedes, que intentó ingresar a la zona que está rodeada de barricadas, acá en la Casa Blanca, sin autorización. Y estaba intentando ingresar justo después de un vehículo, con el apoyo de las imágenes de nuestro técnico Marco Granda, la entrada estaba completamente hacia nuestra izquierda. Pues inició entrando un vehículo que sí está autorizado para entrar a la Casa Blanca. Y este Mercedes intentó meterse justo detrás de ese vehículo. Pues obviamente fue frenado de inmediato por las autoridades. Y no logró pasar un poco más después de la entrada oficial de la Casa Blanca. Pues las autoridades están investigando exactamente por qué este vehículo estaba intentando ingresar a la Casa Blanca. Pero como pueden ver a nuestros alrededores, ya todo luce con calma. Las autoridades están ahí pendientes, siempre vigilando. Esto normalmente es el tipo de presencia policial que vemos a lo largo de la Casa Blanca. Y como pueden ver también a mis espaldas, pues precisamente por este tipo de incidentes que hemos visto, un poco más aumentados desde que Trump llegó a la Casa Blanca, y personas de hecho, Ruth, que han intentado también saltarse la barrera justo a mis espaldas, brincando por encima de para lograr ingresar a las instalaciones, pues las autoridades de la Casa Blanca ahora están trabajando para reconstruir la barrera justo a mis espaldas. Como pueden ver, la barrera del lado izquierdo está un poco más baja que la barrera de nuestro, de este lado, que está un poco más alta. No sé si alcanzan a ver exactamente las partes negras, son lo que se está reconstruyendo a esta hora, precisamente para evitar este tipo de emergencias y que otras personas logren saltar esa valla, como ya lo hemos visto en un pasado este mismo año. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Ruth, le saludo a Emiliana Molina. Regreso con ustedes. Agradeciéndote, Emiliana, este reporte de último minuto que nos llega desde la Casa Blanca con esta alerta que se ha generado precisamente por este carro sospechoso. Ahí estaba Emiliana Molina. Vamos a pasar ahora a darles los buenos días. La bienvenida aquí a Alejandro Rincón desde Nueva York. Nos habla de otra persona que ha muerto por una enfermedad relacionada con el consumo de estos cigarrillos electrónicos. La nueva víctima de 30 años fue justamente reportada en la ciudad de Nueva York. ¿Qué se sabe al respecto, Alejandro? Y, por supuesto, las autoridades en Nueva York han sido bastante enfáticas con respecto a la prohibición de lo que se conoce como el vapeo. Adelante. Hola, feliz jueves para todos. Por cuenta de este nuevo fallecimiento, a través de los Estados Unidos, asciende a 43. El total de fallecidos por el consumo de cigarrillos electrónicos, es una cifra que será confirmada en el transcurso de hoy por el Centro para el Control de Enfermedades, que habitualmente todos los jueves actualiza esta tasa a nivel nacional. En las últimas horas, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirmó que ese fallecido era hombre y que estaba alrededor de los 30 años de edad. Y el fallecimiento se atribuye directamente a una enfermedad de obstrucción pulmonar crónica por cuenta del uso de cigarrillos electrónicos. A la luz de estas circunstancias, pues el mensaje de las autoridades sanitarias neoyorquinas, pero en particular del jefe de gobierno del Estado de Nueva York, Deandro Cuomo, es muy claro. Si no sabes lo que fumas, no lo hagas. Los padres tienen que saber, la gente joven tiene que saber que estamos luchando por nuestra vida, con este tipo de cosas. Y no simplemente se trata de un caso por vapeo, sino que ustedes son adictos a la nicotina. Y esto es un tema de vida y algo con lo que se lucha. Yo puedo decirles que una persona que cuando es joven y quizás insensata y simplemente fuma, tiene que saber que es una adicción con la que va a luchar durante toda su vida. En adición a este pronunciamiento del gobernador Andrew Cuomo que ustedes acaban de escuchar, ellos también recuerdan que esta región de la Unión Americana ya tiene en vigor o en marcha una serie de estrategias justo para combatir el alto número de muertes por consumo de cigarrillos electrónicos y se espera que el gobierno de los Estados Unidos haga más. Recientemente se creía que el presidente Trump iba a asumir algún tipo de compromiso para vetar la venta de la mayoría de los sabores que habitualmente son empleados para estos cigarrillos electrónicos. Sin embargo, también ha trascendido que la Casa Blanca ha rescindido esta postura. Sin embargo, el pasado 11 de noviembre el propio presidente Donald Trump aseguró que tendrá reuniones con líderes de la industria para hablar de esta causa. El dato de contexto de cierre, 2.172 pacientes hay ahora mismo a través de los Estados Unidos gravemente enfermos por el uso de cigarrillos electrónicos. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Agradeciéndote, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Pasamos ahora con Paola Serna a consternación en Florida después de que las autoridades tuvieran que trasladar de emergencia a un bebé, al parecer, intoxicado con marihuana. El propio padre del menor fue detenido y es el principal sospechoso. Paola, tú tienes esta historia dolorosa y también conmovedora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el padre de familia se comunicó con el Departamento de Emergencias del Condado Collor. Esto después de ver que su bebé no despertaba y se encontraba de forma letárgica. Cuando llegaron las autoridades al complejo residencial, el hombre de nombre Calvin Dorsen se encontraba con el bebé en brazos. Llegaron la policía y los paramédicos para brindarle atención y de acuerdo al reporte policial, el bebé estaba con los ojos en blanco y cuando lo subieron a la ambulancia notaron un fuerte olor a marihuana. El padre del menor negó cualquier tipo de vínculo con este olor, con esta marihuana que sintieron las autoridades y los médicos que atendían al bebé. Sin embargo, un adolescente que se encontraba en la misma residencia aseguró que el padre había salido por un momento y volvió con un fuerte olor. Cuando le transportaron al menor hacia el hospital se dieron cuenta que tenía niveles de THC, que es el componente psicoactivo de la marihuana en su cuerpo, por lo que se pudiera decir que el niño no solamente estuvo en contacto, sino que al parecer le habrían dado a consumir marihuana. El menor está siendo atendido en el hospital, en el condado Collier. Mientras tanto, el padre Calvin Dorsen enfrenta cargos de negligencia infantil. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Continuamos, Paola, agradeciéndote este enlace, esa historia también. Y vamos inmediatamente con noticias que tienen que ver con más protestas que siguen, particularmente en Bolivia. En aumento el número de víctimas mortales por las protestas en este país. Ya la Fiscalía ha comunicado que son ocho las personas muertas en medio de los disturbios entre manifestantes y autoridades en la ciudad de El Alto. Los decesos ocurrieron durante un operativo policial militar en una planta de carburantes de la ciudad donde las autoridades han utilizado perdigones, también gases lacrimógenos, para dispersar a los manifestantes. El Instituto de Investigaciones Forenses ha dicho en un comunicado que con los hechos del pasado martes, el número de fallecidos desde que estalló esta crisis tras las elecciones ha subido a 32. En México, ¿qué ha sucedido? Ha habido un rescate en este país. 58 migrantes, ahí los vemos en pantalla, fueron hallados por la Policía Federal cuando viajaban en una tractomula con destino a Reynosa, Tamaulipas. Este camión ha sido detenido en un retén sobre una de las vías de la región. Al ser inspeccionado, ninguna de las cajas encontraron a estas personas. En su mayoría son de origen guatemalteco. Los migrantes han afirmado que llevaban dos días viajando y que abordaron el vehículo en el estado de Chiapas, en la frontera sur. Algunos de ellos presentaban signos de asfixia, deshidratación también. El chofer y su acompañante fueron detenidos. Una instalación de un oleoducto propiedad de la compañía petrolera estatal mexicana Pemex se ha incendiado cerca de la ciudad de Tetepango, en el estado de Hidalgo. Los bomberos tardaron 10 horas en controlar este fuego. 200 personas fueron desalojadas de sus viviendas como medida de precaución. Una explosión en una tubería de combustible en Hidalgo el pasado mes de enero, recordemos, dejó 91 víctimas mortales luego de que cientos de personas se apresuraron a recoger combustible en un conducto que según las autoridades fue perforado por presuntos ladrones. En Nicaragua, Amaya Coppens, una activista estudiantil con doble ciudadanía, es belga también, ha sido encarcelada por segunda vez por el régimen de Daniel Ortega. La joven tiene 25 años de edad, ha sido detenida por unirse a las protestas que piden un cambio en Nicaragua. Coppens fue arrestada cuando llevaba agua para estas mujeres que se encuentran dentro de una iglesia en San Miguel de Masaya. Gran parte de ellas son madres de los denominados presos políticos que adelantan una huelga de hambre como medida de presión para exigir su liberación. La joven se ha convertido ya en un referente de lucha contra la dictadura sandinista. Un residente en el suburbio de Ontario, en Los Ángeles, California, ha compartido un video de la tormenta de granizo que azotó la zona en las últimas horas. Los meteorólogos que dicen que se trata de la primera tormenta de invierno. El sur de este estado ha sufrido fuertes lluvias. Mientras tanto, Australia sigue siendo noticia. Los incendios forestales continúan arrasando todo, todo a su paso. Los equipos de emergencia están trabajando para intentar reducir las llamas. La costa este de este territorio ha sido la más afectada. Cientos de koalas han muerto debido a las intensas conflagraciones. Al menos 200 focos de fuego se propagan a lo largo de cientos de kilómetros. Las autoridades han informado que las altas temperaturas también están los fuertes vientos en esta región están dificultando el trabajo de los bomberos. Hemos visto un clima caluroso, hemos visto vientos fuertes y predijimos que habría incendios y en este punto en particular no quiero comprometerme con un número alrededor de esos incendios pero en este momento tenemos más de 60 incendios que han ocurrido en todo el estado de Victoria. Es importante señalar en este momento en particular que aún nos queda mucho por hacer. Precisamente en el estado Victoria, en el suroriente de Australia. Ahí se ha registrado una densa tormenta de arena en las últimas horas. Así han lucido las calles de esta pequeña población que fue azotada por el fenómeno. El cielo se ha tornado un color un poco naranja, ha dificultado la visibilidad. Los fuertes vientos de hasta 110 kilómetros por hora dejaron sin servicio de energía eléctrica decenas de viviendas durante varias horas. Y claro, genera un poco de temor, de miedo esta imagen. Ha sucedido en Nueva Zelanda, ahí se han observado dos rayos cerca de un avión de pasajeros en la pista del aeropuerto internacional. Un empleado de esta terminal que observaba una fuerte tormenta y evaluaba el riesgo para las aeronaves ha captado el momento con la cámara de su teléfono móvil. El operador de la aviación ha dicho que el rayo no golpeó directamente el avión un Airbus A380 de la aerolínea Emirates. El Papa Francisco continúa su recorrido en Tailandia, ahí va a estar tres días, el pontífice ha pedido protección para las mujeres y los niños ante la explotación, los abusos, la esclavitud. En un discurso en las oficinas del primer ministro de Tailandia el Papa ha elogiado los esfuerzos del gobierno para combatir la trata de personas. El Papa Francisco también ha hecho un llamado a los países a crear mecanismos necesarios ha dicho para proteger la dignidad también los derechos de los migrantes. La crisis migratoria mundial no puede ser ignorada. La propia Tailandia conocida por la acogida que ha brindado a los migrantes y refugiados ha enfrentado esta crisis debido a la trágica fuga de refugiados de países vecinos. Hago votos una vez más para que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y previsión, pueda resolver los problemas que llevan a este éxodo trágico y promueva una migración segura, ordenada y regulada. Ojalá que cada nación elabore mecanismos efectivos a fin de proteger la dignidad y los derechos de los migrantes y refugiados que enfrentan peligros, incertidumbres y explotación en la búsqueda de libertad y una vida digna para su familia. Momento de dar paso a nuestros anunciantes aquí en la mañana de NTN24. Enseguida vamos a hablar de Venezuela y esta protesta sostenida. El día de hoy es el turno de los estudiantes. Vuelven a las calles para manifestarse en contra del régimen de Maduro. 8 con 49 minutos en Colombia. Avanza la jornada de movilización prevista para el día de hoy en Bogotá, la capital. Ahí vemos una imagen aérea. Hay varias estaciones del Transmilenio que han sido afectadas por bloqueos. Usted siga el minuto a minuto de este cubrimiento al paro nacional en la capital y en las principales ciudades del país. Vamos a saludar a esta hora con el reporte desde el aire. Ya está con nosotros Catriz. Catriz Castellanos. Ella se encuentra desde el helicóptero de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Catriz, ¿cómo se ve la ciudad, la capital desde arriba? Señal en vivo y en directo a esta hora desde el patrullero del aire de Noticias RCN. 12 grados de temperatura llueve en algunos sectores de la capital de Colombia. Observamos una jornada de protesta con una ciudad casi que vacía. Este es el centro de la ciudad. Como nunca se ve a esta hora de la mañana, hay poca circulación de vehículos. Se observan algunas motocicletas, algunos buses rojos del servicio de Transmilenio, el servicio público y muy pocos carros de servicio particular. Hay una disminución casi del 50% de los vehículos de servicio particular. Más temprano habíamos sobrevolado también el portal de la avenida Suba donde se presenta tal vez el incidente mayor a esta hora en esta jornada de protesta. Los vehículos no pueden salir ni entrar de este portal de servicio público porque la manifestación les impide la circulación. Hay muchas, muchísimas personas a esta hora tratando de conseguir un bus para llegar a sus sitios de trabajo y cumplir sus compromisos en cotidianos. En el día de hoy hay buses que lograron salir porque estaban en primera fila, están con gente adentro, pero otras personas intentan ingresar a esos buses pero los manifestantes no se lo permiten. También cuando inició esta marcha algunas personas hicieron desórdenes de las canecas de basura, de recolección de basura que están ubicadas en el norte de la ciudad a la altura de la calle 45. Regaron esos desechos en la calle, ya hubo presencia del ESMAD y de la policía controlando la situación pero en varios sectores de la ciudad como en este en el portal de Suba en el norte de la ciudad no hay servicio público a esta hora servicio público de transporte a esta hora de la mañana en esta jornada de protestas del paro nacional convocado por varias centrales obreras y organizaciones sindicales en protesta por el gobierno del presidente Iván Duque. el reporte que presentamos a esta hora desde el patrullero del aire de noticias RCN y NTN24 sobrevolando la capital de Colombia en esta programada jornada de protestas del 21 de noviembre. Catriz, agradeciéndote, volvemos contigo en cualquier momento. Ha sido Catriz desde el aire mostrándonos un poco cómo está el panorama en la capital colombiana con este día esta convocatoria a un parón nacional el día de hoy. Pasamos ahora a Venezuela 9 de la mañana con 53 minutos ahí el movimiento estudiantil vuelve hoy a las calles para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esta marcha forma parte de la agenda de movilización nacional que ha sido convocada ya con anterioridad por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó quien ha dicho hay que continuar con esta marcha sostenida. En directo está Oliver Fernández nuestro periodista desde la capital. Oliver. Un buen día para ti Ruth como siempre un gusto saludarte desde la capital venezolana en esta oportunidad nos encontramos en la plaza del rectorado de la principal casa de estudios del país la Universidad Central de Venezuela donde ya se están comenzando a concentrar los estudiantes universitarios para marchar el día de hoy hasta el fuerte Tiuna que es el fuerte militar más importante de Venezuela. Es importante también destacar que hoy es el día del estudiante universitario y vamos a propósito de ello a conversar con uno de los representantes del movimiento estudiantil venezolano para que nos comente sobre esta manifestación el día de hoy y hay gran despliegue de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores justo de la Universidad Central de Venezuela con los equipos antimotines ¿creen ustedes que van a poder llegar entonces al fuerte Tiuna? Bien nosotros nos dimos cuenta de que para que haya un cambio en nuestras universidades en nuestro país en el mejorar la calidad de vida es necesario un cambio político en el país y por eso convocamos hoy día del estudiante universitario a las calles a celebrar ese día del estudiante universitario exigiéndole a esa fuerza armada que dé ese paso al frente y respalde la constitución si nos van a dejar a salir o no eso es ya decisión y la violencia siempre viene de un lado nosotros siempre vamos a ir como movimiento estudiantil en pacífica protesta lucha no violenta exigiéndole y haciéndoles aclarar a ellos que esta situación esta crisis que estamos viviendo no la vive nada más una madre venezolana o un estudiante venezolano esto que estamos viviendo lo vivimos absolutamente todos lo vive ese cadete lo vive ese teniente lo vive ese coronel lo vive ese militar y ese funcionario del estado aún es muy temprano pero ¿creen ustedes que van a contar con el respaldo también de la sociedad civil? estoy completamente seguro que nuestro mensaje llegó a la sociedad civil llegó a cada ciudadano llegó a cada venezolano y que esta plaza del rectorado se va a llenar con ciudadanos que lo único que quieren es recuperar la libertad y la democracia de nuestro país acá estamos unidos todas las universidades de Caracas con respaldo del interior hay movilizaciones en el interior del país también desde la Confederación de Estudiantes Venezuela y esto es algo que está planificado y que la querencia del movimiento estudiantil es siempre estar en la calle defendiendo a Venezuela y recuperando esa libertad y democracia con paz y con lucha no violenta gracias me dice tu nombre Héctor Navarro consejero universitario del UCAP bien muchísimas gracias Héctor Navarro él es consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello Ruth bueno ya quedan pocos minutos para que esta manifestación entonces pues estas personas caminen hacia el fuerte Tiuna no se sabe si van a poder entonces llegar hasta allí porque repetimos hay gran despliegue de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana desde muy temprano por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes del desarrollo de lo que ocurra acá en esta manifestación y se lo vamos a llevar en las próximas emisiones con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN24 agradeciéndote Oliver por ese reporte desde Caracas Venezuela y vamos a retornar efectivamente más adelante luego de este paso comercial aquí en la mañana en NTN24 los vamos a dejar con imágenes de lo que sucede en Colombia a esta hora 8 con 56 minutos día de paro nacional pues ahí está la actividad un poco irregular que se lleva a cabo en las calles esto en cuanto a la movilidad la gente tiene dificultades para llegar a sus sitios de trabajo ahí vemos la Policía Antidisturbios pues preparada lista para actuar en caso de que así se necesite si hay algún acto de vandalismo o demás volvemos luego del corte hay reacciones políticas a este nuevo debate de los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos que se lleva a cabo o se llevó a cabo mejor dicho ayer en la ciudad de Atlanta vamos con información en directo en pantalla ya está nuestro periodista Bricio Segovia en nuestra cadena aliada a la voz de América Bricio tú tienes la palabra adelante hola pues desde aquí desde Washington las reacciones nos hicieron esperar a ese debate en el que participaron los 10 principales precandidatos demócratas aspirantes a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del año que viene desde el partido de hecho desde el equipo de campaña de Donald Trump tildaron de pérdida de tiempo lo que habían hecho los demócratas y de simplemente apoyar un golpe de estado una retórica que tomó el presidente desde hace dos días contra los demócratas que impulsaron ese proceso en el Congreso una investigación que podría llevar a un impeachment a un juicio político de Donald Trump es decir a su destitución pero para que eso pase todavía tienen que darse varios pasos y es improbable que el Senado liderado por los republicanos lleguen a aprobar ese juicio político contra el presidente Donald Trump ya que lo apoyan en bloque de todas maneras en ese debate todos los participantes apoyaron estas investigaciones que se están llevando a cabo en el Congreso en la Cámara de Representantes donde la mayoría la tienen los demócratas en estos momentos lo apoyaron y además después de una jornada en la que hubo unas encendidas declaraciones por parte del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea ¿qué es lo que dijo este embajador? bueno pues implicó a Donald Trump en un presunto chantaje y abuso de poder con Ucrania y por lo tanto de eso se aferran ahora mismo los demócratas para impulsar y apoyar este proceso que lleva ya en la Cámara Baja del Congreso más de un mes por su parte desde la Casa Blanca dicen que se trata de un golpe de Estado impulsado por los demócratas para sacar al presidente Donald Trump de su cargo vamos a agradecerte Bricio Segovia ha estado desde Washington hablando sobre este quinto debate demócrata que como bien lo ha dicho pues ha expulsado las divisiones entre las personas que ahí participaban los precandidatos y se han unido todos en contra del mandatario republicano Donald Trump 9.5 minutos en Colombia seguimos dando cuenta de la jornada de movilización nacional en este país aproximadamente 38.000 agentes han sido desplegados en toda Colombia 17.000 de ellos están en la capital en Bogotá Yarit Muñoz reportándonos como lo ha hecho desde tempranas horas sobre lo que se vive en la capital Yarit adelante así es Ruth hace unos minutos nos veían desde el portal del sur ahora llegamos al punto de la sevillana este es uno de los puntos de concentración establecidos y de los más grandes que va a participar en esta movilización de paro nacional en Colombia este grupo que ustedes ven congregado ya aquí en este sector está ocupando todos los carriles de la autopista sur el carril del sistema de transporte masivo de Bogotá por lo mismo se suspendió la operación hay estaciones cerradas desde este punto hasta el portal del sur portal de transmilenio en el sur este es el punto en donde se va a unir la marcha que viene precisamente desde Soacha que viene desde el portal también del sur que está haciendo un recorrido circular en este momento y este grupo precisamente los está esperando esto es lo que sucede en los carriles exclusivos del sistema transmilenio quienes ustedes ven caminando son personas estudiantes ciudadanos jóvenes que vienen desde la localidad de Ciudad Bolívar una de las más grandes en Bogotá y que están usando el carril de transmilenio que está cerrado para avanzar y llegar precisamente hasta el punto de encuentro hay usuarios del sistema transmilenio que están atrapados en las estaciones porque las estaciones como la que se ve aquí al fondo que es la estación de Madelena están cerradas mientras se adelanta esta manifestación el apoyo que ustedes ven de la policía de tránsito de las entidades de movilidad del distrito capital están haciendo precisamente este desvío para que los vehículos que necesitan circular hacia esos sectores del centro de la ciudad usen las rutas alternas porque por ser este uno de los puntos autorizados uno de las concentraciones autorizadas no hay por el momento uso de la fuerza para despejar la vía y la movilización que se espera llegue en algunos minutos iniciará este recorrido por esta avenida hasta la calle 13 y luego al centro de la ciudad Yarit muchas gracias por traernos lo que sucede hasta ahora en las calles de Bogotá ya se empiezan a escuchar pues gritos de quienes el día de hoy se manifiestan varios puntos que han decidido los colombianos para manifestarlos como decimos en las calles de Colombia peticiones al presidente Iván Duque ahí vemos a las fuerzas del orden controlando cualquier tipo de situación que se podría dar una situación anormal también pues dándole seguridad a quienes están protestando ejerciendo el derecho a la protesta protesta pacífica en Colombia esto es lo que sucede en el país de Sudamérica pero que pasa con colombianos que están en algunas ciudades de Europa por ejemplo ahí se han convocado también para realizar su protesta en París vamos a saludar a esta hora en Europa a nuestra periodista Diana Jallón quien tiene el reporte de colombianos que viven pero que también se manifiestan a pesar de que no están en su país de origen adelante con el reporte Diana te escuchamos compañeros es un gusto saludarlos desde la capital francesa miles de colombianos radicados en Europa se suman el día de hoy es importante manifestación que tendrá lugar en su país el día de hoy es el caso de los colombianos que residen en ciudades como Madrid Barcelona Roma Ginebra Bruselas y por supuesto acá en París donde la cita es a las 5 de la tarde hora local en la plaza del trocadero donde nos encontramos a estas manifestaciones han invitado a través de las redes sociales diferentes colectivos civiles y la idea es elevar sus voces de protesta contra algunos puntos de la agenda del gobierno del presidente colombiano Iván Duque eso sí también se ha hecho un llamado para que estas manifestaciones en diferentes ciudades de Europa se realicen en la mayor tranquilidad y calma posible de esta manera apoyan a sus compatriotas que el día de hoy realizarán esa importante jornada en diferentes ciudades de Colombia en la información compañeros que registramos así desde París continúen ustedes con más información en la mañana DNTN 24 Diana agradeciéndote ese reporte que nos traes desde Francia Diana Jallón nuestra periodista en la capital francesa aquí damos paso a nuestro corte comercial pero antes imágenes de lo que sucede en Bogotá Colombia la capital de los colombianos también imágenes el transporte está al menos normal es lo que se puede observar en Barranquilla conocida como la puerta de oro la ciudad de los parques Bucaramanga ahí vemos algunos comercios que han cerrado sus puertas no tienen una actividad normal el día de hoy por este paro nacional y Cali la sucursal del cielo o para mí mejor dicho la capital de la salsa eso sería un poco más internacional también decirlo de alguna manera vamos aquí a la pausa comercial enseguida volvemos con más gracias a ustedes por su sintonía con la mañana de NTN24 vamos a estar informando lo que sucede en el paro nacional convocado para el día de hoy ha comenzado ya en tempranas horas en Colombia listo está Gustavo Alegret con Club de Prensa algo más sobre este reciente debate demócrata que se llevó a cabo anoche en Atlanta Gustavo un buen día buena jornada para ti